bienvenidos amigos les habla eduardo balcázar y esta vez para decirle que en este tutorial voy a comenzar de cero en el cajón vamos a aprender a tocar un festejo un landó a ver cómo se toca un vals y una marinera a la forma de eduardo balcázar pero qué pasa que en este momento ya ustedes saben que existen los grados agudos y les voy a enseñar un ejercicio para que por favor lo hagan discúlpenme que acá ahorita no tengo metrónomo pero en la clase si va a existir el metrónomo y dice así por ejemplo en festejo 1 2 3 4 y ese es el festejo marinera norteña lo que yo quiero que hagan primero aprenda es este redobre 1 2 1 2 golpea el cajón 1 2 3 y 4 entonces se produce este sonido y tenemos un toque con redoble arriba también lo mismo los agudos siempre dos acá al comienzo y uno acá 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 esto va a ser básico para que puedan aprender en la forma en que yo les voy a enseñar y ustedes van a aprender me estaba olvidando de algún detalle muy importante que es la postura la postura tiene que ser de una forma recta y encontrar aquí nomás los graves no necesitas agacharte así porque eso malogra la columna entonces la postura ya no es normal entonces ahí se encuentra sus bajos porque he visto hasta chiquitos que niños que los pies están hacia arriba tienen que comprarle un cajón de acuerdo a su tamaño para que sus pies lo puedan mantener y puede estar recto y no doblado hay posiciones así hay postura así para tocar cajón hay diferentes formas pero la más que se está usando actualmente es ahí y con la postura recta no es cierto y ahí uno puede tocar un vals vamos a hacer un pequeño golpe porque el golpe tierra es un poquito aceleradito como la marinera pero más acelerado el que viene es así la marinera tradicional es casi igual pero más lenta entonces tiene un dos tres ahora el tondero requiere de un poco de más por redoble y es mucho más lento un dos tres en lo que podemos hacer si vamos a hacer un festejo esto es para el ritmo baila no 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 Gracias por ver el video.